Están en el oriente boliviano, en el territorio altiplano no existe, pero nosotros, según los datos que existen, en donde hay áreas, se ha presentado para los pueblos. Pero lamentablemente hasta hoy no le han dado curso, más a lo contrario han salido con algunos obstáculos de que no está, este está ya saneado. Y sobre ese caso hay muchos los menonitas en ese territorio, están otras empresas, incluso extranjeras. Entonces para los pobres no hay tierra, eso es lo más importante para nosotros, que haya tierras para los pobres y creemos a través de la auditoría tenemos que no más también exigir que haya una dotación equilibrada para todos los pueblos, particularmente para el pueblo boliviano. Senador, ¿tiene que ser una auditoría técnica jurídica entonces para establecer presuntos hechos irregulares? En todo caso, seguramente ya la INRA sabrá cómo procederla a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tanto jurídica y técnica, tienen que no más trabajarlo de manera urgente para de un solo es por todo si acabe este saneamiento para todo el pueblo boliviano. ¡Gracias!